Hola a todos fanáticos del mundo de la lucha libre, aquí Eyo Latino, the best wrestler in the world, suscríbete, activa la campana para más contenido Que rico es el agua, Sheamus vs Humberto Carrillo, wow, otra vez más Estos dos se volverían a enfrentar, pero el título no estaba en juego Aunque si Carrillo ganaba, volvería a tener la oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos La rivalidad entre ambos ha estado siempre condicionada por los ataques de Sheamus fuera del ring Hay que dejar esto claro, nunca ha sido un combate limpio, siempre Sheamus lo ha atacado por la espalda a Carrillo Le ha causado problemas a Carrillo, siempre Sheamus Al menos los primeros minutos transcurrieron con normalidad Aunque Carrillo iba con intenciones de remover la mascarilla de su rival La máscara de su rival Mientras tanto, Damien Priest observaba el combate detrás de batidores El mexicano intentaba con rápidos movimientos llevarse la victoria, pero no tuvo éxito Sheamus al final del combate, ganó el combate, como ven ahí Sheamus le impactó con el protector a Carrillo y lo remató con el bro kick 1, 2, 3 Sheamus sigue siendo campeón de Estados Unidos Bueno, no fue por el campeonato, pero se ganó, ganó el combate Carrillo dejó una buena impresión a pesar de la derrota Lo único malo es que Carrillo, no sé, no me gusta Carrillo lo está maltratando mucho, mucha derrota a veces afecta a tu Afecta a tu personaje en la lucha libre Creo que tú tienes que ganar unas cuantas luchas Para lucir bien y para tener credibilidad Si tú pierdes tanto como Carrillo está perdiendo por Sheamus Creo que esto le afectará en los ojos de los fanáticos, ¿no? De los fanáticos, eso es importante Si tú en los ojos de los fanáticos estás mal Estás jodido Estás jodido Pero ¿cuál es su opinión de Carrillo? De Roberto Carrillo ¿Qué opinan? ¿Qué debería hacer la compañía con Humberto Carrillo? ¿Deberían de sacarlo de los Estados Unidos? ¿Deberían de los campeonatos de los Estados Unidos? Deberían de dar la oportunidad que gane el campeonato Que se lo quite a Sheamus Por un tiempo Y después que Sheamus lo gane para atrás No estaría mal No estaría mal Deberían Y pueden dar la oportunidad para que un mexicano Crezca, ¿no? En la compañía Otro mexicano pueda crecer en la compañía Y crear su propio nombre, ¿no? Ya tenemos tiempo sin ver un mexicano Con un nombre grande, ¿no? En la compañía No sé, esa es mi opinión Deberían de dar la oportunidad a los latinos Yo siempre apoyo a mis latinos Humberto Carrillo se nota que tiene muy buen talento Es que la compañía todavía no ha dado ese voto de confianza Para darle el push que se merece Todavía no Todavía no No sé Dánselo comentario ¿Qué opinas? Sobre esto Este combate No me gusta No me gusta como lo están tratando No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta